Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Andrea Alavanzar y estamos aquí una semana más en La Noticia al Punto. Guanajuato rebasa Veracruz en turismo, una noticia muy sorprendente. Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo, informó que Guanajuato se colocó como la quinta entidad más visitada de la República. Los cinco primeros estados más visitados de México son Quintana Roo, que tiene 104 mil habitaciones, la Ciudad de México, que supera los 70 mil, Jalisco con aproximadamente 60 mil cuartos, Guerrero con más de 50 mil y Guanajuato con 31 mil. La Cancillería china promete tomar represalias si el presidente Donald Trump sigue intensificando su batalla con los aranceles. China prometió el lunes tomar represalias si el presidente Donald Trump intensifica su batalla arancelaria, lo que aumenta el riesgo de que Pekín pueda ir contra las operaciones de las compañías estadounidenses mientras se queda sin importaciones para sanciones. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graú, pidió a los universitarios no caer en provocaciones que busquen debilitar a la comunidad universitaria. A una semana de la manifestación en que resultarán heridas 10 personas, dos de ellas de gravedad. Inicio Maradona suelta a los dorados. El argentino Diego Armando Maradona tendrá su presentación como técnico de los dorados en un hotel de la ciudad de Culiacán a las 15.30 horas locales y de inmediato se desplazará al Estadio Banorte para dirigir el entrenamiento. Multan a Serena Williams con 17.000 dólares por su polémico comportamiento. Serena Williams fue multada este domingo con 17.000 dólares por la Asociación de Tenis en Estados Unidos por su polémico comportamiento durante la derrota ante la japonesa Naomi Osaka. Chelsea Smith, quien fue a Miss Universo en 1995, falleció a los 45 años. Smith luchó contra el cáncer de hígado en 1994. Smith ganó el título de Miss Texas y al año siguiente se llevó la corona de Miss Yusa. Se convirtió en 1995 en la primera estadounidense en ganar la corona de Miss Universo en 15 años. Ahora pasando con los pronósticos del clima del día de mañana, en León, Guanajuato se espera una máxima de 24 y una mínima de 15 con 80% de probabilidad de lluvia. En Guanajuato Capital se espera una máxima de 22 y una mínima de 14 con 80% de probabilidad de lluvia. En Irapuato se espera una máxima de 25 y una mínima de 15 con 40% de probabilidad de lluvia. Y por último, en San Francisco del Rincón se espera una máxima de 25 y una mínima de 15 con 80% de probabilidad de lluvia. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Esta fue la información más importante del día. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Les recuerdo, mi nombre es Andrea Lavanzat y los espero mañana aquí en La Noticia al Punto. La Noticia al Punto.